... Bueno, realmente nosotros hemos venido a mostrar nuestra provincia. La provincia de Salta es una provincia que está llena de provincias adentro. Les quiero decir esto porque realmente los invitamos a todos los que están del otro lado de la cámara que nos vengan a visitar a Salta. En Salta tenemos una excelente gastronomía, tenemos una cantidad de paisajes que ustedes no se imaginan. Tenemos puna, tenemos valles calchaquíes, tenemos la ruta del vino, tenemos avistaje de aves, tenemos la yunga con el mejor habitante que puede tener la yunga que es el yaguareté que vive en el norte argentino. También los invitamos a que nos visiten en la parte de las salinas. Las salinas son una cosa maravillosa que tiene un espectáculo fabuloso. Bueno, en Salta tenemos de todo y esto nos sirve a nosotros para mostrar lo que tenemos. Realmente queremos que el país se siga extendiendo. Nosotros podemos ayudar muchísimo a lo que hace al país porque cada turista que llega a cualquier lugar del país le deja plata. Y nosotros queremos en el norte que tengamos más cantidad de turistas para ayudar a la nación. Somos músicos de la Casa Santiago del Estero en la cual estamos mostrando nuestras costumbres ancestrales y todo lo que es la parte turística para que la gente venga y disfrute de nuestra provincia. En la parte del oeste, del Partido La Matanza, aquí en el Conurbano, al lado de la provincia, hay muchos residentes santiagueños. Y les queda cerca para ellos, digamos, reencontrarse con lo suyo también. Hemos estado a varias ferias de turismo aquí. Ferias de turismo, homenajes a escritores. Hemos estado en Caminos y Sabores, otro ciclo que se ha hecho también. Siempre apoyando la cultura nuestra, lo que es Santiago del Estero y la Casa de Santiago del Estero. Estamos mostrando lo que hemos definido como los ejes, los nuevos ejes de promoción turística. El dinoturismo, el turismo de reuniones, el turismo astronómico y lo que denominamos el Vallo Cultural, una zona en la ciudad de San Juan, que tiene una importante cantidad de museos, salas de reuniones, paseos, todo vinculado a expresiones culturales. Esto es lo que estamos sobre todo mostrando. Estamos haciendo degustaciones de nuestros vinos, de nuestros aceites de oliva, de nuestro tomate disecado. Estamos con nuestros grupos musicales, también con alguna expresión musical de la provincia de San Juan. En una feria en la que vienen más de 90.000 personas, en una feria en donde viene mucho público. Nosotros estamos sembrando, como todos los años. Yo estoy seguro que gente que estuvo acá, por lo menos se pregunta por San Juan. Y seguramente van a ir a la provincia. Sí, bueno, nosotros en esta instancia apostamos a comunicar la oferta turística de Entre Ríos al mundo. Es la segunda feria más importante en el mundo. Y hoy por hoy, a través de la tecnología, del marketing digital, esta escenografía que hemos montado está basada en una campaña de marketing digital para que esto se haya subido a las redes y estén mostrando como que están en una experiencia, están visitando nuestra provincia. En cualquiera de las situaciones, nos podemos hacer una foto y parece que estamos o en las termas de Entre Ríos, o en nuestros parques nacionales, o visitando nuestros carnavales. Así que esa ha sido la apuesta, esa es la importancia que tiene la FIT. Entre Ríos toma cada vez más protagonismo dentro del litoral y dentro del país, del turismo interno. Y tenemos que verlo reflejado acá. El crecimiento que hemos tenido de duplicar la cantidad de plazas turísticas, más del doble en los últimos 5 años, se ve reflejado no solo en la cantidad, sino también en la calidad de los servicios. Bueno, a la gente le encanta, le encanta y eso a nosotros nos reconforta muchísimo porque lo hicimos para ello. Quisimos traer, aproximar nuestra provincia hasta aquí, hasta Capital Federal. La gente ha respondido muy bien. Creo que uno de los están más visitados. Y con mayor participación, somos 250 entrerrianos entre autoridades municipales, provinciales y empresarios que estamos trabajando estos 4 días aquí en La Rural.